¿Qué tal amigos de Noticieros Televisa? Qué gusto saludarlos. Ya a mitad de semana y las ondas tropicales haciendo de la suya sonado con el flujo de humedad tanto del Golfo de México y Pacífico. Ondas tropicales específicamente la número 10 y 11 de la temporada bastante presente, es una sobre el Golfo Istmo de Tehuantepec y tenemos la otra frente a las costas y sur de Guerrero. Además de Oaxaca, estas condiciones generando precipitaciones importantes en algunos puntos. Vamos a iniciar con la región del noroeste donde estamos esperando temperatura muy excelente en la parte de Tijuana, máxima 27 grados centígrados. El cielo es bastante despejado, mucho, muy agradable por allá en la parte de Tijuana. Sin embargo, continúan las temperaturas infernales en la parte de Mexicali con 43 nos damos. 41, hermosillo, mucho bochorno. Por favor, Pildo, a la paciencia, carguen su paraguas porque no se descarta para nada la posibilidad de precipitación muy presente, la pasa alcanzando hasta los 37 grados centígrados el día de mañana y el día de hoy también estaremos así con las condiciones, así es que a tomarlo en cuenta que para eso es el pronóstico. Del tiempo, Culiacán hasta los 37, muy agradable en Durango con precipitaciones, aunque con periodos importantes de sol máxima. 25 grados centígrados, nos damos en Ciudad Juárez con 37, mientras que en la parte de la Sultana del Norte, en realidad en todo el noreste estamos esperando tormentas eléctricas, el cielo, como les digo, potencial de precipitaciones presente, las máximas temperaturas bajan un poquito debido a las lluvias. En Monterrey, 28, Saltillo, 27, muy agradable o ligeramente fresca en Zacatecas, como aquí en la Ciudad de México, 21, 22 grados centígrados. Tampico nos vamos con 29 y vigilemos el centro norte, donde estamos esperando que bajen las temperaturas. Querétaro con 24, de forma muy agradable, muy excelentes. Máxima en Aguascalientes, 22, en la parte de Guadalajara, 27, playas del Pacífico, no nos llueve en Colima, ni tampoco Manzanillo, no se descarta esta posibilidad. En la parte de Puerto Vallarta, en forma ligera, pues bueno, hay que cargar nuestro paraguas, importantísimo. Las botas de la lluvia aquí en la Ciudad de México, un cielo mayormente nublado, por ahí ratitos de sol, a cargarnos de energía muy positiva, máxima a los 22, 23, 19 en Toluca. Ixtapa nos vamos con 36, mucho calor en la parte de Acapulco, hasta los 33 playas del Pacífico. En la mayoría estamos esperando excelentes condiciones, al menos para el día de hoy, Oaxaca nublado, igual que Veracruz. Sureste en la parte de Villahermosa y Tuxtlaú, tienen las máximas oscilando en los 36, 34 grados centígrados. Tenemos importantísimo el bloqueador solar, cielos muy despejados. Y Península de Yucatán, nos damos con mucho calor, cielos mayormente despejados, sin embargo, no se descarta para nada la posibilidad de precipitación. El día de hoy, aunque es de forma ligera, tomémoslo en cuenta. Mi Twitter, Maite, un bajo que arranco. Les mando un beso muy especial, cuídense y que pasen una excelente mitad de semana.